Cadena Constitución Nos queremos concienciar Para que todos unidos Podamos vivir en paz Y por eso proponemos A todos colaborar Desplegando los derechos Que nos da la humanidad Un grato de la vida Un grato de la tierra Un grato de la vida Y por eso proponemos Para una convivencia mejor Porque gana y amarla Y que ir en nuestro camino Afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía De ahí que reitero mi mensaje de tranquilidad Pero si esos límites fuesen sobrepasados Lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable Sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra La Armada y el Ejército del Aire Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España Defender su integridad y el ordenamiento constitucional Benvidos y benvidas a este acto de rueda iniciativa popular Por la determinación causa Galiza Este acto encuadra dentro de la campaña Que se está a desenvolver Por diferentes puntos de la geografía nacional galega Con objetivo de socializar O direito de autodeterminación do pueblo galego Brindeiro día 6º que como sabedes celebrase en Compostela As 12 da mañán vai so o arexenda Sobre nos decidimos nos soberanía e democracia Despois como comentou o compañero Óscar Haberá unha serie de actuacións lúdico-festivas Entre las un santa popular as dúas na Carvelera Santa Susana E despues a partir das sete e media Un concerto popular na propia Alameda de Compostela Durante 11 horas Casi 18 millones de españoles Votaron en el referéndum constitucional Eran 26 millones y medio aproximadamente Los ciudadanos censados De ellos Poco máis de 8 millones Optaron por la abstención A la no participación habitual Que se produce en todos los referéndums Se sumou a la propiciada por algunos partidos políticos El lunes a las 12 de la noche Había finalizado la campaña de consulta De los partidos políticos Con y sin representación parlamentaria A iniciativa Causa Galiza Puso en circulación Dous materiais Dous materiais que pretenden Ser ferramentas Cuas que chegar Cuas que clarificar Cuas que responder A diferentes questóns A respeito da autodeterminación E da Constitución Española O primero deles É un manual Que Codo objetivo De responder A certas perguntas Que nos podemos fazer A respeito do Direito de autodeterminación No noso país A máis tamén De responder A diferentes tópicos Que sobre él Existen E o segundo deles É un politíptico Que expresa A opinión De Causa Galiza A respeito Da Constitución Española Por que Non acatamos A Constitución Española Por que A Constitución Española Para Causa Galiza Non un marco Democrático No un marco Gracias.